Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una obra muy interesante y tenemos aquí enfrente de nosotros al autor, arquitecto Marco. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Bran, un placer, bienvenidos. Platícanos por favor para las personas que no saben dónde estamos, en dónde estamos, en qué parte del mundo. Mira, estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán, en México. Entonces, este es un barrio muy, no muy antiguo, pero sí de varios años atrás, que se llama Montecristo. Y esta es la Casa Montecristo, le llamamos así para... Teníamos otros nombres, pero al final quedó ese nombre, justamente. No, está genial. No, está genial. Platícanos un poco, ahorita que están las 4 de la tarde y que el sol está impactando fuerte. Fuertísimo. Platícanos cómo responde, ¿verdad, este gran sol? Mira, esta fachada es fachada sur. El terreno mide 16 y medio aproximadamente por 35 de fondo. Es una fachada sur totalmente en este plano y en ese lado es fachada poniente. Entonces, desde ahí te dan varias respuestas claras acerca de lo que tienes que hacer para resolver el tema de la incidencia solar, que en esta zona del país en particular es importante. Entonces, te puedo platicar ahorita del tema de cómo llegamos a esta composición. Fíjate que uno de los principales libros que me marcaron es de un arquitecto que se llama Georgie Dorsey, o Georgie Doxy, si mal no recuerdo, es húngaro, y habla acerca de la proporción que se llama El poder de los límites. Muy recomendado ese libro. Entonces, en esta fachada encontramos justamente, es un juego de composición con sección áurea. Ese volumen que se ve arriba, el más alto, digamos que es la unidad, y lo de abajo es el 618, el punto 618. Entonces, con esa composición logramos, digamos, ese volumen más amplio y este volumen más compacto. También, esa parte vertical se ve en toda la casa. Digamos, esos 16 metros y medio los dividimos con este ángulo, con esta arista, perdón. Esta arista divide la casa en este que es la unidad, y esta parte de aquí que es la proporción áurea de ese cuadrado. Excelente. Entonces, tenemos ahí un juego de composiciones bastante interesante. Lo otro, evidentemente, fue el tema de la incidencia solar que tenemos de sur poniente. Otro tema es la parte de la intimidad. Es una casa. El entorno, pues no tenemos un lago hacia donde enfocar la vista de la casa. No tenemos algo agradable de ver, o simplemente no es algo que quisiéramos ver. Entonces, ocultamos todo hacia el interior y pues logramos esta casa que aparentemente no tiene ni una sola ventana. Podemos ver al fondo, en esa parte de ahí, parte de una ventana que más que ventana es un agujero en este volumen. Así se lee. Y en ese lado, sí tenemos una ventana, pero también descubrimos que está con un satinado, con un esmerilado. Entonces, es una geometría de composición de volúmenes bastante contundente. Las ventanas, ahorita que entremos, van a descubrir que en realidad la casa no es lo que parece, porque desde afuera se ve muy cerrada, pero desde adentro es otra cosa. Y lo otro que te quería comentar, y le quería comentar a todos, es la parte de la composición entre juego de vanos y macizos. Es decir, si ustedes imaginan un tablero de ajedrez, donde tienes los llenos y los vacíos, llenos tal vez en negro, los vacíos en blanco, es justamente este juego de fachada. Tenemos esa parte, esa cara de arriba, como un lleno. Esta parte, que sería como el complemento del ajedrez, que está unido en las aristas, como otro lleno. Y la cochera, y este pedazo que se ve hueco, pues son los dos vacíos. Esa misma composición la llevamos a la planta. Ahorita van a ver la planta y a la fachada posterior, que también juega con esa parte del ajedrez, tratando de apropiarse de los jardines interiores, del jardín más bien. Porque muchas veces lo que pasa es que tienes el patio hasta el fondo de la casa, ¿no? Y lo dejas de disfrutar porque está ahí al fondo, nunca llegas a esa parte. Entonces aquí quisimos cambiar un poquito, simplemente con esa parte de volumetría y juego volumétrico que estamos haciendo entre llenos y vacíos. Proporción áurea, volúmenes cerrados que buscan la intimidad hacia afuera. Y bueno, nada más. No sé si quieras tengas algunas dudas hasta ahorita. Dudas, comentarios. Estructuralmente, ¿cómo se soluciona este gran volado? Porque pareciera que la caja flota. Sí, sí, mira, es sencillo. Esta parte de aquí es una trave, que es la menor de dos traves. La principal trave es esta que tenemos en este lado, que apoya en un muro que está hacia el interior. Entonces, aquí tendremos unos tres metros, que es una trave importante, que se oculta en la parte de arriba con una serie de procesos y de mecanismos. Y esta es la secundaria, que es la que está cargando esta trave. Bueno, entonces, parece que, digamos que, no sé cómo decirlo, fenomenológicamente o el tema ahí de la percepción que tienes de un volumen demasiado pesado o pesado, pues el hecho de hacerlo flotar, pues tiene ahí su impresión, ¿no?, ante el que lo ve. Definitivamente. Y luego también la puerta, o sea, el elemento de madera, porque parece que fuera como otro elemento, otro plano. También es muy fino, ¿verdad?, como pareciera de papel en su costado. Sí, inclusive, sí tiene ahí el tema de cómo esta puerta puede estar cargando esto, ¿no? Si volteas hacia este lado, viene otro juego de un volumen, que, digamos, si lo lees desde este pedazo, pierde un poco la condición de plano, sino se vuelve más como una caja, un volumen, ¿no? Ya, ya, ya. Pero al final sí es un objeto, ¿verdad? Es una pieza con dos lados. Es correcto, es correcto. Otra cosa interesante aquí, Abraham, es la parte del juego de las puertas. Ahorita que mencionas la puerta principal, pues la puerta principal tiene esa jerarquía en el material, que es madera de parota, pero tienes otras dos puertas blancas que apenas se perciben a un simple vistazo, que es una puerta de servicio de ese lado, que conecta hacia el patio de servicio, a la cocina, etc. Y tienes otra puerta pegada hasta esa esquina, que es otra, es una bodega de la casa. Y básicamente, si te das cuenta, también no hay lámparas visibles en la fachada. La loza está completamente limpia, a excepción de elementos de seguridad como esa cámara. Pero sí quisimos conservar esa pureza del volumen escarbado, como que aquí fuimos escarbando esta pieza completa de mármol, esta pieza blanca, y escarbando esta parte para generar las cocheras, ¿no? Eso te pedía, evidentemente, como respuesta en el proyecto, que no metamos lámparas aquí, sino que están detrás de los coches, hay unos spots que disparan luz hacia arriba y pues iluminan toda esta parte de forma indirecta, ¿no? Y tenemos los foquitos de bienvenida en la entrada, y eso es todo, los de jardinería también, ¿no? Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Me encanta cómo el verde brota del blanco, ¿verdad? Cómo le da ese contraste muy cálido. Es correcto. Fíjate que, no me acuerdo quién decía, que había cierto misterio y agrado en la belleza de un árbol, o de la copa de un árbol que está detrás de un muro. No sé si era barragano. No recuerdo, pero esto te produce como las ganas de, ¿por qué si es tan sólida algo está brotando de adentro, no? Lo mismo pasa con esa ventanita o esa apertura en el cubo este perfecto, o bueno, en el prisma blanco perfecto, donde surge esta planta también como respuesta a esa apertura, ¿no? Como que en cada apertura, cada vacío, hay un jardín, hay unas plantas, y ahorita en el interior vas a ver esa respuesta también en los patios que se generan al interior. Buenísimo. Pues vamos a entrar. Entremos. A la caja misteriosa. ¿Teníamos alguna restricción aquí en el fraccionamiento? Fíjate que sí. Tenemos una restricción de 5 metros al espacio habitable. Ok. ¿Hay 5 metros de la banqueta a la puerta? 4.50 más o menos de la banqueta, del límite de la propiedad hasta acá, 4 metros. Es el espacio habitable. Un poquito más de 4 metros. Esta caja, en realidad, y ahorita lo vamos a descubrir cuando entremos, no les quiero hacer un spoiler del interior, pero esto es un, como tú le dices, un muro pantalla, o como se conoce un muro pantalla, porque en realidad hay una terraza privada adentro. Ah, ¿todo el muro es pantalla? Es pantalla. Ah, buenísimo. Ahorita vamos a descubrirlo. Una de las cosas que se me olvidó comentarte acerca de la orientación, si bien el sol, como pueden ver ahorita, es bastante intenso, una de las cosas es que el viento deseable de Mérida es del noreste, pero el viento más constante es del sureste. Entonces, hay mucha ventana abierta hacia el sureste, tratándonos de proteger con volados por el sol del sur, pero eso permite que la casa sea bastante ventilada. De hecho, hoy en la mañana que venía a echarme un café aquí con los dueños, me platicaban que es bastante fresca la casa y que no tienen necesidad de meterle aire acondicionado constante. Tal vez a ciertas zonas, a ciertas horas, necesitas un poquito más de privacidad, quizá al dormir, ese tipo de cosas. Y que eso es curioso, ¿verdad? Porque una caja tan cerrada, aparentemente, es el exterior, pues no te habla tanto de ventilación cruzada. Es correcto. Aparentemente, es una contradicción visual, de percepción también, pero cuando entras, que ahorita lo vamos a ver, cambia radicalmente, sin cambiar el concepto que te decide llenos y vacíos, que se repite en planta. Eso va a ser muy interesante de analizar la planta, porque muchas personas creen que la planta no tiene relación con la sensación espacial, y creo que eso es una incoherencia, ¿verdad? La planta te habla del espacio, te habla de la percepción, se siente la proporción de la planta. Es correcto, es correcto, totalmente de acuerdo. Este jardín, que da un poco hacia la calle, generalmente las casas ponen una reja, un muro, entonces esto, digamos, es parte de lo que la casa da a la calle y a la vivencia que tiene la gente y los vecinos en esta colonia. Ok, pásala. Pero nos recibe. Yo siempre he pensado, cuando diseñábamos esta casa, que necesitábamos un remate. El primero era el que se ve al fondo, que aún no descubras la casa, pero normalmente, cuando tú entras a una casa, no abres la puerta como lo estamos haciendo ahorita, para el video, ¿no? Normalmente, y si te haces un poquito como si estuvieras entrando, entras en diagonal siempre, ¿no? Entonces, justo ese juego de la diagonal nos permitió, pues, tener esta idea de meterle una ventana, un jardín, el primer jardín interior que vemos, y que es el que te recibe del día a día. Entras a la casa, ya tienes el jardín interior, donde veíamos las palmeras desde afuera, las copas de las palmeras. Aquí tenemos un pequeño espacio recibidor. Siempre también tenemos esa vista hacia la calle desde aquí, a través de esta ventana. Esa celosía de aluminio te permite un poco de ese contacto también que necesitas desde planta baja hacia la calle. Pero, como viste desde afuera, pues, no logras captar hacia el interior, ¿no? Entonces, este espacio que es el vestíbulo, es madera hasta arriba, una pequeña lámpara en la parte superior, y pues todo esto es el cuadro del vestíbulo acompañado y alineado la ventana y el plafón con este eje, ¿no? Entonces, tu visual se va para acá. Es con el jardín. Me gustó el detalle aquí del mueble para los zapatos. Para los zapatos. Muy japonés. ¿Qué dimensión tiene este vestíbulo? Este vestíbulo tendrá unos 220 por 220, el cuadrado. Ok. Esta parte tiene unos 50, este pasillo. Unos 50. Unos 50, sí. Un poco más amplio. Es mármol santo Tomás, ¿verdad? Es mármol santo Tomás, 40 por largos libres. Muy bonito, la verdad. Por el juego natural que tiene, nunca vas a encontrar una pieza igual entre ellas, ¿no? Uf. Entonces, lo primero que encuentras es este patio. Este enorme. Que está enorme, sí. Es justo el eje de la cocina, que ahorita vamos a ver que hacia atrás. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Dos árboles, que este árbol se llama, no estoy seguro si es maculis, en la zona. Es una jacaranda que tiene una flor rosa. ¿En serio? Sí. Qué belleza. Sí. Entonces, este patio, justo ahora lo que te comentaba, de esa composición que tenemos en fachada, la llevamos a planta también, donde tenemos vacíos y llenos. Este es un vacío, donde empiezas a ver los árboles, ves el cielo. Y esa vivencia que tienes de no dejar el patio hasta el fondo, donde nunca lo vas a usar, sino que vayas, es una casa inmersa por pedazos, dentro de un jardín, si lo quieres ver conceptualmente así, ¿no? Entonces, se fueron ordenando los llenos, que son los espacios habitables, dentro de un jardín, pues, enorme, de 16, 50 por 35, ¿no? ¿Cuánto mide de ancho el jardín? Mide 4,50. ¿4,50? 4,50 por 8. Está buenísimo. 4,50 por 8. Aprendanse esta medida, jóvenes. Uy, te da toda la sombra del mundo. Al final, el jardín es norte-sur, ¿verdad? Sí, sí. Si te das cuenta, aquí hay una aparente contradicción con lo que decía al principio, si enfocas hacia arriba, ves ese volado hacia el norte, este es norte, vemos que el sol empieza a hacer las sombras ahí contra el muro del árbol, que es fachada sur, pero aquí no tenemos ningún volado, porque hicimos justo las pruebas de asoleamiento y descubrimos que esta ventana no se iba a asolear. Y si se asoleaba, en algún momento del año, algunos días, iba a generar una sombra muy agradable hacia el interior del otro espacio. Este volado en realidad está hecho para la lluvia que viene constante del noreste o del norte, por el sistema que tenemos ahí de cristales que no tienen cancel, más que el que son rieles corredizas. Y hay una comunicación visual y también auditiva en lo que pasa ahí arriba y lo que pasa aquí abajo, principalmente desde arriba hacia abajo. Aquí como que te niega un poco, empiezas a descubrir que algo pasa ahí, pero no sabes bien qué. Está buenísimo lo que sucede. Allá vamos a estar viendo las copas. Oye, los árboles, se ve que les encantó el patio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estábamos viendo que uno de ellos se va hasta arriba y igual y lo vemos desde el otro lado. Se alcanza a ver por varios lados como algo que salió arriba de la casa. Qué belleza. Y de este lado se abre la cocina. De este lado se abre la cocina, que aquí es... Al principio la casa tenía, digamos, lo que últimamente a la gente le gusta, que es abrir los espacios entre cocina, comedor y sala. Hicimos lo mismo aquí, pero un poco más segmentado. Y ahorita vamos a ver la otra parte. Pero esta cocina tiene una isla donde puedes recorrer, que es un desayunador al mismo tiempo, que es comedor, que es todo. Porque aquí en la cocina, en realidad, a los clientes les ha encantado tanto el espacio que aquí se la viven. Aquí se la viven la mayor parte del tiempo en temas de comida, en temas de convivencia familiar. Hay otro espacio que ahorita vamos a ver, pero esto tiene mucha relevancia y ha sido un gran éxito la cocina, digamos, en cuanto a espacialidad. Porque tienes estos dos patios. Tienes el patio hacia ese lado, hacia el este. Hacia el sur tienes este patio. Que si te das cuenta, entra un poquito de sol hacia el sur. Tenemos el volado para proteger un poco. Y este jardín, que también puedes salir, aprovecharlo y disfrutar de él. O algún desayuno, armas aquí unas mesitas, unas sillas, y ya tienes este espacio agradable con toda esta cara abierta. que a diferencia del exterior, ya vamos viendo como esas piezas tan duras y tan fuertes del exterior aquí se van abriendo, van teniendo esa comunicación visual entre los espacios, que es la convivencia en realidad que tienes en una casa. No la tienes con el exterior tanto, sino más bien con la parte interna de la casa. Claro. Y este es un patio ya privado de la cocina. Es privado de la cocina, correcto. ¿Qué dimensiones tiene? Fíjate que este tendrá... Lo mismo, como un 4.50, ¿verdad? Más o menos, sí. 4.50 por 5. Sí. Está muy bien. Sí. Este muro no es la colindancia. Lo creamos igual como para ocultar toda la parte de servicios, pero también te da un juego ahí interesante que percibes desde la cocina como algo más privado, ¿no? Hay una pequeña apertura ahí que ahorita no se ve por la vegetación, pero es la parte de acceso hacia el mantenimiento de este jardín. Y ese muro que no lo quisimos llegar al otro para no hacerlo golpear contra él, ¿no? La loza también. Ah, se separan, no lo había visto. Es correcto. Ah, hay un pasillo atrás. Hay un pasillo detrás. Sí, lo que te decía, este no es muro de colindancia, sino detrás hay un patio de servicio que ahorita vemos. Ya, 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 ya. Entonces, la loza, esta vez que descansa sobre el muro y se va más allá del muro, que es parte del patio interior de servicio. Entonces, tú comiendo en este espacio tienes la vista hacia este patio, tienes el de atrás para el que está cocinando. Podemos tener una plática de frente, todos disfrutando de un buen espacio interior, ¿no? Excelente. Como viste, las ventanas se abren. Y ahí está toda la ventilación cruzada del mundo. Es correcto. Es que tienes aquí, bueno, vamos a ver más patios. Sí. Cuando entras aquí, hay algo que platicamos hoy en la mañana, que es, no han puesto su comedor los clientes. Te puede sorprender, sí se pusieron las lámparas que vienen de una doble altura. No pusieron el comedor porque no vieron la necesidad todavía. Es una familia que sale mucho de viaje de forma constante. Entonces, es bastante interesante para uno como arquitecto como entender a veces esos procesos familiares que tiene alguien. De decir, la cocina es el centro y lo demás lo aprovechamos de otra forma, tal vez solo para visitas. Hay otro espacio que es más social que este espacio. Entonces, al final, se convirtió esto para fiestas de Año Nuevo, para fiestas especiales, donde se pone ya una mesa con manteles y demás. y queda muy, muy, muy bonito. Esta ventana también se abre, que es parte del patio de ese lado. ¿Esta crujía cuánto mide también? ¿Como unos cinco? Esta tiene cinco metros exactos y ocho hasta ese eje. Ah, vean esto. Cinco por ocho. Qué belleza de luz. Ya entendí por qué no necesitan el aire acondicionado. Sí. Entonces, tienes una casa abierta, bastante bien ventilada, con ese espacio ahí arriba de árboles. Prácticamente deberían de tener nombres estos dos, ¿eh? Sí. O sea, son como, como dos, dos inquilinos. Es correcto. Que no pagan renta. Sí. Qué bonito, Patio. Si te das vuelta a la izquierda, hacia arriba, en esta doble altura la idea es meterle, pues, un cuadro bastante amplio que cubra la doble altura o que la refuerce. Tenemos una entrada cenital de luz, natural. Inclusive, se pueden ver un poco de la sombra del árbol que ya ha crecido con más fuerza ahí sombreando ese muro de doble altura. Hay una iluminación indirecta que está oculta detrás de esta apertura para iluminar lo que en un futuro vayan a colocar sobre esta pared, ¿no? Es pulido de yeso. Es pulido de yeso. Se ve muy perfecto. Sí. Liso completamente. Ahorita les está cayendo la luz. No muy vertical, pero se sigue viendo muy perfecto. Uf, y de este lado, jóvenes, la magia del agua. O sea, cómo juega la casa a aterrazarse al patio, al lleno, al vacío, a la luz también un poquito más baja. Y al ver que es como un momento muy, pues, muy alegre. Sí, 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 sí. Y si te das cuenta forma parte también de la propia la casa. O sea, otra vez la misma idea de no dejar las cosas hasta el fondo, sino que el espejo de agua prácticamente, pues, choca abruptamente con la terraza. Entonces, tú puedes tener un momento aquí con los niños, porque es un chapoteadero en este pedazo. Del otro lado también tenemos otro. pero este cambio nos llamaba mucho la atención para sentarte justo en esta terraza y disfrutar de este espacio. Inclusive, a veces, con esta, con esta, la casita y la resbaladilla y demás, aquí se hacen fiestas y reventones. reventones con la casita. Sí. Y esta piscina es de chucum, ¿verdad? Es de chucum completamente. Todo el interior de chucum, los laterales. Y aquí hay algo de lo que te platicaba al inicio. Si ves esta fachada con este ángulo, cómo se encuentran estos dos elementos y otra vez el juego de los vacíos, que son las ventanas y los llenos, que son estos muros que contienen usos hacia el interior. Unos son un bar, otros son escritorios para habitaciones o espacios de transición. Entonces, esto nos llamó poderosamente la atención cómo la casa se va configurando en planta, en sección, en fachada y con esas tres, pues esos tres rubros vamos haciendo la más fuerte conceptualmente hablando. Y esta esquina también de la losa que divide los dos niveles, cómo se encuentra aquí en una encuentro de aristas un nodo ahí perfecto de intersección entre las dos losas, el eje de esta arista o esta arista que se va hasta arriba. Entonces, ese tipo de cosas como detallitos cuestan si cuestan y nos gustan también como como llevarlos a cabo, ¿no? Quizá nadie se da cuenta tanto de ellos, pero al final de cuentas son esas cosas que te psicológicamente y perceptivamente te van dando orden a un espacio y a una casa. de acuerdo, nos encantan, uno se alinea la geometría del proyecto. Y esto, ¿cómo se abocina? ¿Qué orientación tienen estas ventanas? Estas son este, se abocinan hacia adentro, desde el interior tiene una sensación interesante también ese abocinamiento de que llegas a una altura de dos metros y se van hasta arriba, ¿no? Lo hemos hecho en algunos proyectos y siempre es algo que nos gusta también de cómo se mete ese abocinamiento, esa losa inclinada en las tres ventanas que tenemos arriba, ¿no? Como remate. Entonces, esta es fachada este, te das cuenta a esta hora ya está sombreada, pero pues es un espacio social importante dentro de la casa que en este sol de Mérida pues se aprovecha y se agradece también tener sombra, ¿no? Claro. Ahorita vamos a ver qué pasa en los macizos de las ventanas. Sí. Que eso siempre es interesante cómo se resuelve. Es correcto. Un bonito el juego, ¿no? Otra vez el ajedrez que comentabas. Correctísimo. El positivo y el negativo. Sí. Bienísimo. Y esta terraza, esta mide como dos cincuenta. Esta mide como dos cincuenta. Ajá. Que exactamente es una repetición de la terraza que tenemos aquí abajo la tenemos arriba. Arriba hay un espacio de encuentro social ahí familiar como un family room que es para tareas, para ver la tele, algo más íntimo y esa es la terraza de ese espacio. Estas dos terrazas son de dos habitaciones que son gemelas igualitas. Este es un espacio que tenemos aquí social que comparten dos ventanas este espacio y ese es un iba a ser una oficina al principio terminó siendo un cuarto de visitas que ahorita vamos a conocer desde adentro. vamos jóvenes esto está buenísimo. Me encantó que se comunicara bien ese puente con el con la nueva altura. Mira, te cuento algo aquí en esta vista justamente aquí hay uno de los temores que siempre como arquitectos tenemos que es el poniente ¿no? Bueno, sobre todo los que vivimos en esta zona del país. aquí habíamos diseñado y proyectado una ventana que se asomaba en este pedazo y todo lo demás era un muro ciego muy campo de dos muros totalmente sólidos al final platicando con el cliente y esa es una parte muy importante que si el cliente aporta y tú lo haces también entrarle al juego de la arquitectura se involucra y te da resultados interesantes como esto. A lo que voy es que le presento la propuesta al cliente platicándolo entre los tres descubrimos que quizá era mejor abrir de hecho fue una de las cosas que ellos nos pidieron de ¿por qué no abrimos esto? Entonces la lectura que tienes ahorita de esto es como un puente ya no es la pared y creo que tiene bastante riqueza y potencia ese puente sobre todo porque lo ves ligado desde esa pared como recorre el mismo eje o el mismo paño como muere en este paño y este paño es el que sale también de ese lado es muy recto todo y le da mucha fuerza a ese puente sobre todo porque tenemos una ventana de ese lado que es la que comento que es poniente que si te das cuenta parte de los miedos que tenemos o se solucionan con cortinas a veces porque prefieres tener esa iluminación o no es tan grave porque quizá a ciertas horas no están usando estos espacios. y es un espacio de transición también y es un espacio de transición sí fíjate como el puente si llega a entrar el rayo el puente lo bloquea es correcto ahí se ve se ve parte de la sombra está muy bien pensado la iluminación artificial la iluminación artificial de aquí la nocturna es con estos candiles para el comedor que ahorita no está sino es la cocina y esos arbotantes que tenemos en la pared tiene una iluminación muy interesante a mi gusto ¿esos arbotantes son fabricados por ustedes? no ¿ya es la lámpara? son de línea los compramos que bonitos ¿qué marcas son? la marca no sé pero la tienda donde los compramos si me acuerdo se llama Lumínica que están aquí en Mérida entonces no me acuerdo de la marca no sé si es marca propia de ellos está buena están padres en la noche se ve muy interesante la ausencia de elementos de aire acondicionado los evaporadores no están sino están únicamente dos rejillas que eso lo hicimos únicamente en este espacio porque vimos ese potencial del espacio para no meterle ahí un equipo de aire acondicionado y ensuciarlo y en la parte de la cocina también tenemos este mismo sistema de rejillas ¿no? claro este espacio está muy bien si venimos por aquí ahora antes de pasar a ese lado me faltó un espacio que comentarte el cliente nos pedía una oficina que es una persona que trabaja mucho en el extranjero en todas las partes del país es músico también es DJ y tiene tiene necesidad de tener un espacio de trabajo cerca de la entrada para atender quizá alguna persona o algún músico invitado y aquí es su estudio que te quiero mostrar ah buenísimo las puertas son de parota también de piso a techo esta es como la oficina privada instrumentos musicales ahí sus dos monitores no sé es un estudio de grabación si es un estudio de grabación tienes las tornamesas es un audiófilo importante las colecciones de estos de estos discos tenemos esa conexión visual también con el patio que te comentaba esto le da privacidad aunque él pueda tener abierta la ventana hacia ese lado sin bajar las cortinas aún así sigue existiendo esa privacidad si hay visitas o algo y de este lado tenemos el cuarto de grabación que no sé cómo se escucha ahora el audio tal vez es igual pero claro sientes en los oídos el cambio la falta de no rebota no rebota sí y de hecho yo estoy en la puerta pero si cerramos se va a aislar todavía un poco más probando probando uno, dos, tres está buenísimo y solamente tiene este recubrimiento tiene los muros de bloc tienen un recubrimiento hacia el interior de cada uno luego tiene una parte de triple eye y luego tiene este recubrimiento ok una serie de cosas ahí que el cliente nos pidió un cristal doble aquí para aislar para aislar también entonces ahí está la consola y demás cuando vas grabando desde aquí adentro algo pues te puedes conectar detrás de esto debe estar la conexión también aislada de cables y demás cosas hacia hacia esa parte del estudio y su aire acondicionado muy importante su aire acondicionado porque aquí este espacio no tiene nada de ventilación natural entonces es muy importante los medios mecánicos por favor excelente me encantó la ventana al patio y regresamos a la cocina quieres pasar primero aquí adelante sí, sí, sí ese es el patio de de servicio tenemos perritos el perrito buenas tardes pues aquí está parte de lo que no se ve las bambalinas estas son la parte que hace que la casa funcione tenemos cuarto de máquinas aquí con hidroneumáticos suavizadores y ese es el acceso hacia o la salida en este caso hacia la calle ¿cuánto mide de ancho el pasillo que nos queda este distribuidor? este pedazo tendrá un metro 90 centímetros y esto es un poco más amplio ahí está ya la escala ahí ya traes el 180 sí y ese pasillo se abre de lado a lado se abre de lado a lado para darle servicio y mantenimiento también a las áreas de jardines y abiertas a los costados es correcto buenísimo muy bien entonces vamos hacia el fondo y el remate ahí un cuadro o algo este patio también que ya habíamos visto ahí es donde metemos un poquito de elementos naturales de la zona como esa piedra vista maya muy bonita darle un poco ahí de de escena al fondo del patio en este lado llegamos y este patio tiene un pasto distinto ¿verdad? sí este es un pasto natural está bien bonito como acolchado no hicieron nada no hicimos nada aquí simplemente dejarlo ser dejarlo ser es correcto qué belleza me gusta mucho la piedra del remate te da del cuerpo también amén Gracias por ver el video.